hola familia hoy tenemos de nuevo con nosotros a juan carlos de la asociación acrame que como sabéis es una asociación de cocineros no profesionales sin ánimo de lucro y que hacen una excelente labor no solamente culinaria sino también humanitaria y de ayuda a los que más lo necesitan si queréis saber más sobre ellos podéis pinchar aquí en el enlace y os aconsejo que lo hagáis porque lo que hacen es muy interesante pues nada juan carlos juan que creo que para los amigos nos va a hacer una receta a mí me encanta porque esos ingredientes de berenjena me chifla pero curiosamente la berenjena la utiliza como base de una pizza porque lo que vamos a hacer es una pizza de chorizo pepperoni como le queráis llamar pero con base de berenjena no efectivamente evitamos así el pan más ligerita y con más verdurita muy bien y que necesitamos saber cuéntanos pues mira los ingredientes que necesitamos para hacer esta receta son estos una berenjena grande dos huevos batidos una taza de harina una taza de pan rallado tipo panko o casero sal aceite orégano una taza de tomate salsa pizza o italiana una taza y media de queso mozzarella rallado y unos 30 gramos o una onza de chorizo pamplona o pepperoni pues nada silvia lo primero que vamos vamos cogemos la berenjena vale y cortamos vamos a hacer una ración con cuatro rodajas muy bien porque la ración va con cuatro entonces lo primero que hacemos de media pulgada o un centímetro y medio aproximadamente vale para que lo tengáis en cuenta vamos a empezar a partir más o menos así son centímetro y medio de acuerdo y vamos a partir nuestras cuatro rodajas y ya tenemos las cuatro cortadas como hemos dicho importante hay que dejarlas en el platito con un poquito de sal para que suelten un poquito y los dejamos diez minutos de acuerdo bueno pues ya ya han pasado los diez minutos ya tenemos la berenjena listas con él en esos diez minutos el aceite ya lo tenemos calentito y vamos a empezar a hacerlas y a empanarlas muy bien por supuesto que sí pues vamos a ello harina poquito para que coja bien el huevo y bueno yo es que las manos en mi base de apoyo como todos los cocineros los buenos cocineros trabajan con las manos verdad vamos yo no conozco a ningún cocinero que no trabaje con las manos directamente con la bien lavadas y eso no lo dicen en ningún lado que no bueno pues vamos a ello muy bien y al aceite y listo y listo bueno pues yo creo que ya están muy bien las ponemos importante en un papel absorbente para que todo el aceite este pues no se nos quede tan grasientas y sean un poquito más ligeras y listo ya las tenemos fritas y vamos a empezar a montar para poder meterlas a gratinar efectivamente pues vamos a ello montamos aquí yo a mí me gusta poner el papel de horno vegetal si se protege más la bandeja y es más fácil de limpiar efectivamente todo hay que decirlo pues nada lo primero es una base de tomate el queso así por encima el pepperoni sí porque así el al gratinar pues que color más de más tan fuerte efectivamente gracias de nada de orégano ese toquecillo vamos por la otra esto gusta incluso a los niños uy los que más anda buena forma de que coman verdura también bueno pues ya está listo y ahora pues nada a gratinar a 200 grados 400 grados Fahrenheit unos 5 o 10 minutos aproximadamente y vigilando eso es importante de acuerdo vámonos vámonos muy bien pues ya tenemos las mini pizzas qué cosa más bonita qué bien huelen qué buena pinta esto para los niños uy pero que urgentitas qué cosa más rica el golpe a ver ponlas aquí en el plato para que eso es luzcan más porque es una pequeña obra de arte la cosa tan rica yo esto lo voy a hacer yo soy una fan de la berenjena fan total o sea que me has descubierto medio mundo vamos a emplatar pues aquí lo tenéis esas preciosísimas mini pizzas de pepperoni o chorizo con base de berenjena qué cosa más rica muchísimas gracias Juan Carlos pues nada a ti y sigue trayendo unas cosas así tan originales tan sabrosas y tan sanas porque la base de berenjena es muy sana para los niños para que coman verdura gracias a todos por estar aquí con el casa contigo y por supuesto gracias a ti y gracias a Crame por permitirnos que esté aquí con nosotros y dejarle un rato libre gracias a ti también hasta luego amigos hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.